Primer día de colegio. No pudo ser peor. Empezó a llegar a mí, a perseguirme. No tenía idea de qué era. Lo sentía en mi cuerpo. No sabía qué hacer. Siento que todos me miran. Me quiero parar, pero ya es tarde. Tranquila. Estás con la regla. Nosotras lleva más de 20 años visitando colegios y creando espacios para juntas hablar sobre nuestro periodo. Hoy, Nosotras crea cuentos paranormales para que recuerdes que lo que parece una historia de terror nos pasa a todas y es totalmente normal. Nosotras. Educando por más de 20 años a las niñas en temas relacionados a la pubertad y la menstruación. Envía tu historia ingresando a nosotrasonline.com.pe